Padre Zorro, entrando en escena, meternos papi zorro calentando motores para traeros un top. Pero antes de comenzar, comprobación de zorretes, un, dos, tres... ¡Activus! Y no es un top cualquiera, señores, ni más ni menos los 8 peores accidentes de la historia del pecho banca. Pechito. Y no es un ejercicio cualquiera, el pecho banca posiblemente es el ejercicio más venerado, más aclamado y más respetado de la historia de los respetos. De hecho, el lunes es el día oficial de pecho banca en todas las rutinas del mundo. Además, el pecho banca es insustituible. La gente se hace daño en la rodilla haciendo sentadilla, quita la sentadilla. La gente se destroza el hombro haciendo pecho banca y el pecho banca no se deja. ¿Eh, zorros? El pecho banca no. La típica cusa, no, yo no hago sentadillas porque me duele la rodilla. Comodín, rodilla, comodín, rodilla, pero luego se destroza el hombro haciendo pecho banca y no lo deja. Torrete, lo sabes. Sabes que estás un poco sucia, ¿eh? Sin más dilación, comenzamos con el top. Vale, señores, en octava posición tenemos un accidente. Si es que se puede llamar accidente, nadie sale herido, no es grave, es gracioso, pero es que hay que comenzar suave. Después llegan los accidentes graves, donde el codo... Sí, sí, ya verás. En octava posición tenemos un muchacho que se ha venido arriba, se le ha calentado la tostada demasiado motivo. Una bella damisela. Todos sabemos perfectamente que en el momento que aparece en el escenario una bella damisela, se nos activa el modo gilipollas, el modo pavo real. Y tenemos que hacernos notar, de alguna manera, y casi siempre es haciendo el tonto de más. Es algo de nuestra propia naturaleza, no podemos luchar contra ello, nadie gana la madre naturaleza, nos diseñó así, pues así tenemos que ser. El chico, pues bueno, le dice a la bella damisela que se monte encima de la barra. Va a hacer algo así como pres damisela. Suena bien, ¿eh? Pres damisela. ¿Cómo la conquistaste? Yo, a puro pres damisela. Lo que no sabían muchachos es que la bella damisela no había merendado y en la segunda repetición, pues busca la merienda. En séptima posición tenemos a un motivado. Esto tampoco es un accidente como tal, ni siquiera es un accidente, es un fallo. Pero es que lo traigo porque yo creo que todos tenemos un amigo así. Muy motivado, demasiado motivado. Se pone un peso que no puede con él. Todo el mundo sabe que él no puede con ese peso, salvo él. Salvo él que es el que tiene que levantarlo. Todo el mundo sabe que no puede, pero él cree que sí. Es que siempre hay uno de esos. Y al final acabas tú dejándote ahí la espalda para sacarle la barra del pecho. Que no puedes, hombre. Que no puedes. Que se veía que no puedes. La cosa es que nuestro motivado de confianza está como en una exhibición a torso descubierto en plan voy muy a tope. La cosa es que fallas trepitosamente dejando ver que es que no puede con el peso. Se ve a leguas la barra ha caído como un meteoro. La cosa es que se ve claramente que no puede con el peso. Lo sabes tú, lo sé yo y lo sabe ella. La maldita, la que no nos quiere. Lo sabe ella también. Pero lo vuelve a intentar en plan como no, no, es que está mal colocado. Uy, no, 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 es que el spotter, el spotter me lo ha dejado caer así un poco de mal. Y lo vuelve a intentar. La cosa es que vuelve a repetirlo en plan espérate que ahora me coloco bien. Ponme la barra centrada que la barra va al techo. Si te fijas en el tío del fondo, de blanco, está ahí como alentando al público. Y ya por fin el tal Chris este se dio cuenta de que no puede. Coño, como era bastante evidente. Yo es que he conocido gente así que a lo mejor tú le estás ayudando, le sacas la barra, va a hacer como 5 o 6 repeticiones. Es lo que te ha dicho previamente. Era mentira. Porque coge hace una y tú ya ves que le cuesta demasiado como para ir a 6 repes. Hace la segunda que sube eso que está muy luchado, eh. La tercera falla. La tercera falla. Entonces tú dices, bueno, volvamos a la base, volvamos a casa. Quieres llevar la barra al soporte. Pero es que el tío dice, no, no, otra más. Pero si has fallado la tercera. Y coge, pum, y otra vez al pecho. Y se le queda en el pecho y la tienes que sacar tú. Señores, esto no vale. El spotter no está para regalarte repeticiones. El spotter está como auxiliar en caso de que ocurra algo. Señores, no nos hernien. En sexta posición tenemos a un fenómeno que tiene todos los elementos puestos, incorporados. Parece un coche equipado a full equip. Que si bandas, que si cadenas, solo le falta el ABS incorporado. Para el que no conozca estas bandas, estas bandas simulan un poco los beneficios de las camisas de fuerza en presbanca. Cuando tú tienes la barra en el pecho, la banda está más estirada. Por lo cual, esa primera parte del recorrido te ayuda. Y a medida que la banda se acorta, deja de estar estirada, pues ya cada vez te ayuda menos. Entonces en el encaje casi no ayuda. La cosa es que este accidente es la hostia. Pero no por el accidente en sí, sino por el spotter. Teniendo spotters así, ¿quién quiere enemigos? La cosa es que nuestro levantador falla y la barra cae en el torso. El spotter actúa cogiendo la barra para acto seguido tirársela al cuello. El spotter o ayudante es una persona que en caso de que ocurra algo, tiene que ayudarte, tiene que velar por ti, no matarte. Y aquí no valen las buenas intenciones, señores. Aquí hay que estar fino. Aquí no se puede estar de lunes. Pero lejos de terminar aquí la participación estelar de este auxiliar asesino, una vez que el otro se libera, todavía hace así con la cabeza, como diciendo, es que no se te puede dejar solo. Pero esa ha sido culpa tuya si le has tirado la barra al cuello. En quinta posición tenemos a una bella damisela que más que un fallo en el movimiento ha sido como una especie de fallo estructural. Digamos que cuando tenía la barra encajada, la estructura ha fallado. En el propio encaje el brazo se ha quebrado. Señores, sí, sí, comenzamos con los chungos. Ahora es cuando los sensibles abandonan el vídeo, abandonan el barco, porque la gente empieza a quebrarse. Y te da cosita. Ay, es que estoy comiendo y yo ver un codo así quebrado me da cosita. Señores, vamos, eh, aguanten. Hasta el final, que ahora empieza el espectáculo. En cuarta posición tenemos otro codo accidentado. Otro codo que se dobla para donde no se tiene que doblar. Le pasa algo parecido al accidente anterior, pero como más grave, con los codos encajados, de repente se le dobla por completo. Especial atención a cómo el pobre se retuerce de dolor. Señores, esto duele, eh. Vale, señores, entramos en el podio de los peores accidentes de la historia del Pecho Banca. Aguanten, no se vayan. En tercera posición tenemos un accidente épico a más no poder. Tú le pones música de documental, le titulas La lucha por la vida... Y esto te encaja, eh. Es una persona luchando contra el destino. Es una persona luchando por la vida. Esto es la representación de mi día a día. La cosa es que tenemos a nuestro levantador de confianza sin camiseta. Obviamente, todos sabemos que sin camiseta se levanta 27 kilos más. Entrena con barras de seguridad, pero si os fijáis, no están soldadas a la banca. Hay bancas, las buenas, que vienen ya con barras de seguridad en la propia estructura de la banca, por lo cual no te deja ningún hueco. Luego hay bancas más baratas sin barras de seguridad, pero tú puedes comprar aparte barras de seguridad. ¿Cómo ha hecho este chico? ¿Cuál es el problema? Que a veces queda un hueco. Me da un hueco, pero después pasa la barra. Y encima ese hueco está a la altura del cuello. Señores, esto no es buena idea, eh. La cosa es que a nuestro presbanquista de confianza la barra se le va hacia la cara. Sin llegar al soporte, la barra cae por donde no están las barras de seguridad. Sea como fuere, al final consigue escapar y desde aquí le damos el verificado en fugas. Señores, en segunda posición tenemos a un levantador que no es un levantador cualquiera, por lo cual le voy a presentar. Ni más ni menos es Scott Mendelson y es uno de los mejores presbanquistas de la historia de los presbanquistas. En uno de sus levantamientos en la parte concéntrica del movimiento, Scott sufre una rotura de pectoral. Un poquito desagradable esta, ¿verdad? Sorrete, segunda posición. Es lo que hay. Aguanta que terminamos. Bueno, señores, llegamos al primer escalón del podio de los peores accidentes de la historia del Pechobanka. Y no porque sea el más espectacular, sino porque le costó la vida. Triste, pero cierto. Este hombre acabó falleciendo por las consecuencias de tal accidente. En una competición en Rusia, un levantador intenta un levantamiento con 185 kilos y la barra acaba cayendo sobre su cuerpo. La cosa es que no se aprecia en el vídeo si lleva agarre suicida o no, pero la forma de caerse la barra es muy parecida. Agarre suicida es agarrar la barra sin rodear la barra con el pulgar. Es un agarre que está completamente prohibido en competición. Es el responsable de la mayoría de accidentes en el Pechobanka. Como era una competición, presupongo que no es agarre suicida, pero el accidente parece como si llevara agarre suicida. Zorretes, no me hagan agarre suicida. No quiero pechos partidos. Señores, cuidado. Bueno, señores, hasta aquí este maravilloso top. Tengan mucho cuidado con el Pechobanka. Hagan las cosas bien y con cabeza. Chicos, muchísimas gracias. Y antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calvotín, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno, chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego pechobanka.